Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la cocina de Paola. Gracias por estar conmigo nuevamente. En esta ocasión preparamos esta deliciosa salsa de caramelo que la podrán utilizar para postres, para servir nieve o para lo que ustedes gusten. Ahora, si gustan acompañarme, vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y el procedimiento. Vamos a necesitar una taza y media de crema para batir, 3 cucharadas de mantequilla, 3 cucharadas de vainilla, 3 cucharadas de miel de maíz, una taza y media de azúcar y una pizca de sal. Vamos a añadir en un caso pequeño la crema para batir, mantequilla, miel de maíz, las 3 cucharadas de vainilla, y una pizca de sal. Mezclamos y lo vamos a llevar a la estufa. Lo vamos a calentar a temperatura media-baja, solamente que esté tibio, no lo vamos a dejar hervir. Queremos que la mantequilla se derrita, más no que hierva. Cambiamos de posición al siguiente quemador de la estufa. Y en otro caso, vamos a añadir el azúcar. También a temperatura media-baja. No le vamos a revolver, vamos a dejar ahí que se haga un caramelo. Ya que se está empezando a derretir por las orillas, meneamos el caso y dejamos que se siga derritiendo. Le vamos a estar meneando para que se vaya derritiendo sin necesidad de utilizar una cuchara. y a nosotros que se vaya derritiendo y a nosotros miren qué bonito caramelo está quedando ok aquí ya se derritió todo el azúcar como pueden ver miren ahora con mucho cuidado vamos a añadir la crema háganlo poco a poco para que no se les vaya a chispear y se vayan a quemar esas burbujas pueden saltar y quemarse ahora mezclamos ok ah 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 Que Dios los bendiga.